hola hola a todos qué tal estáis grandullones y bienvenido al mundo ira qué tal amigos qué tal bueno vamos a meterle la máquina la agria 301 a 3.001 perdón y vamos a labrar suelo este para que veáis que trabaja bastante bien y os digo que esto está lleno de hierba tapetadito y la vamos a dejar ni que vale bueno pero antes de nada ya que le dais like a mis vídeos unidos a mi canal amigos amigos a mi canal bueno cámara cógeme anda venga vamos a darle a 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 lo ancho no, porque se ataca, hay que dejarlo a lo largo, porque por lo visto parece ser que está roto a lo largo, entonces hay que ir a lo largo, pero vamos, tiene un trabajillo, siempre hay que limpar las cuchillas, esto no deja trabajar las cuchillas de ninguna manera, tanto esto. Y vamos a darle, a darle real, y arreglando, vamos a ir sacando las cosas, y no hacemos nada. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No, con la cara, ahorita vas a refrescar en mi, verás, con la cara que tiene el carro sucio, quita, quita, quita que vas a llenar de tierra, échate para allá, un moñigón, yo cojo un moñigón coloseo del perro. Otro raizo. Un árbol que habrá por ahí, a ver. Me gusta llenar de la carne, este no tiene vergüenza. Bueno, esto ya va a estar terminado, voy a limpiar para seguir otro rojo. Siempre que se trabaje, hay que limpiar las cuchillas, siempre hay que limpiar las cuchillas, si no, no trabaja bien la máquina. Esto es importante, que hay gente que no las limpie. Ya, sí, 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 sí. La malva. Bueno, grandullones, hasta el próximo vídeo, amigos. La verdad es que, Guillo, trabajar con tanto forraje ya se sabe, botar las cuchillas y hay que ir haciéndolo poco a poco. Yo aconsejo que cuando hay que meter la máquina, pasarle una manilla y quitarles las hierbas más gordillas, para que no embote la máquina. Y nada, si os gusta el vídeo, dadle like y uniros a mi canal, amigos. Si tenéis alguna duda o lo que sea, una preguntilla o lo que sea, pues escribidla debajo. Les responderé lo más breve posible. Bueno, grandullones, poned la mascarilla y mantened la seguridad. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.